hola gente youtube un nuevo vídeo pero esta vez va a ser diferente a los demás va a ser de explain móvil si explain móvil hoy estaremos con el 737800 y hoy vamos a hacer el método de encendido o sea encenderlo desde la oscuridad aquí están viendo que no este es el global o sea y puedes poner la hora que tú quieras en los escenarios pero tienes que comprar tiene que jugar todo tiene que comprar muchas cosas no obstante lo tengo hackeado y después o que cuando llegue a otro lado del mapa que no sean los escenarios gratis vas a aparecer en el agua como si fuera un bug no como si fuera un fallo del juego bueno vamos a seleccionar primero las rutas o sea este es el aeropuerto vamos a iniciar el tipo de inicio de una calle de rodaje de rodaje de una calle de rodaje o sea vamos a empezar desde la área de parqueo y lo vamos a hacerlo hasta las 6 de la mañana pero por qué porque no quiero hacerlo tan oscuro es por eso de que se va a ver muy mal así que vamos a a esperar que nos cargue porque suele tardar mucho en cargarse y después eso no te va a gustar nada pero bueno estamos aquí soy en 2020 estoy jugando aquí en android estoy jugando en otro dispositivo que no se me ipad como siempre es primera vez que grabó desde dentro y desde desde el último día aquí arriba te puede estar dejando un vídeo de mi último vídeo grabado en android o sea jugando el gta san andreas aquí arriba o en la descripción te lo voy a dejar es posible bueno ya empezamos el escenario de simulación si puedes darte cuenta estamos en la oscuridad y dime qué es esto a ver es la sí madre mía ya volveremos ya regresamos bueno ya regresamos finalmente hemos reaparecido en la terminal cuando estamos viendo el 737 todo oscuro bueno vamos a empezar el proceso de extendido bueno se escucha algo de ahí porque tengo el único sentido porque sentía con el calor pues o me alejo para evitar que se escuche el aire del abanico bueno vamos a empezar a activar los sistemas a ver listo ground power digamos bueno esto está activado en by power of le damos en on lo que se me iba batería encendida batería tubos de pitos encendidos windows hit on y la úticos encendidos epio air on epio gen on luces del avión encendidas el cinturón del cinturón activada activa el generador de apu y en uno que están apagados ground power más a ver a ver se me está yendo este botón a veces tengo loco de las baterías voy a elegir este modo vas a ver la derecha también estaba encendida a ver gen 1, gen 2 blanque de combustible izquierdo encendido modo de motor en en grove o sea voy a apagar master caution ok aquí vamos a activar el subinistro abrimos el subinistro de combustible el motor 1 vemos como se enciende he activado este el tanque del de la derecha motor 2 starter creo que se va a activarse ahora si abrimos combustible del motor 2 ya está activado ambos motores ambos motores están encendidos y vamos a empezar el planeamiento de despegue vamos a revisar vamos a entender mucho de las luces de las luces que eran completamente encendidas panel vamos a configurar el trim hasta 10% flaps 17 y bueno vamos a iniciar el procedimiento a ver vamos a ver a ver no he activado el jump down burn por supuesto que se me olvidaba de activar el jump jump turn replamos collapse y eso ya sería listo para despegar bueno bueno vamos a hacer un despegue antes pedí el video porque el procedimiento fue de encendido fue algo rápido fue algo rápido no podemos hacer better pushback por lo que tenemos que ir a la pista 16 por nuestra cuenta frenos fuera mira como se escucha los motores mira como se escucha ojo hoy ok vamos a ver le ponemos pausa al juego encendemos taxi runway turn off runway turn off runway turn off pausa otra vez hacemos las luces estas para que iluminen el camino nos van a necesitar mucha ayuda bueno vamos a iniciar la pista 16 esto puede tardar mucho en llegar a la pista a la pista 16 hasta la pista 16 posiblemente me voy a despegar desde el norte pero aunque no se no se simplemente ir a la pista pero vamos a doblar aquí vamos a doblar aquí y vamos a seguir las inyecciones de la taxiway vamos a hacer taxi hasta la pista 16 que es esta la L tiene tres pistas de este aeropuerto estamos en Seattle yo quisiera que sea el aeropuerto de Managua pero aquí no puedo hacerlo porque lo haría en iPad pero no se va a escuchar el audio del juego porque al encenderlo no se va a escuchar por lo menos Android no permite grabación interna porque si la permitiera y tengo el micrófono entonces solo se escucharía un audio a la vez y no se escucharía ambos y por eso que el audio después estaría silenciado y solo el audio del micrófono bueno vamos a seguir haciendo taxi hasta la pista 16 tenemos spoilers armados tenemos todo preparado no se no se si configurar el altímetro pero el altímetro no lo voy a tocar en X-Planon solo se puede hacer estos reglamentos solo se puede hacer estas cosas o el planeamiento de vuelo a ver vamos a activar el el play director ya despegue 158 porque no se puede activar N1 y la altitud de despegue es de 12.000 el rumbo de despegue va a ser 1.80 muchas rutas BOR ok estamos ya a punto de llegar ya aplicamos frenos bueno ya vamos a entrar a la pista 16 L a ver vamos a frenar el avión aquí bueno no estamos bien alineados a ver otra vez se me activa Master Caution pero no entiendo porque siempre se me activa Master Caution a ver todo está encendido a ver Store Lights a ver Store Lights Store Lights tenemos la autorización 3-5% ok máxima potencia y por qué se activa el rumbo por qué se activa esa advertencia era el spoiler si los se habían armado y por qué estaba sonando ya los desarmé bueno les van a desarmar sin ese motivo 80 nudos check 100 nudos check no vamos tan cargados le vamos tan rápido V1 Rotate mira mira que despegue positive rate gear up sensor positivo ten arriba flash 10 positivo positivo eh pero 5 piloto automático activado VNAF persigue el rumbo se activó esto level change level change a ver seguimos ahí va atascado en altitud de de despegue a ver altitude altitud a ver voy a desactivar el VNAF a ver a ver si esto me sirve a ver ahí no está en reposo máxima potencia máxima potencia velocidad de ascenso 280 rumbo 190 rumbo 190 nos damos un poco de VIA2 flaps up flap 0 quitamos taxi apagamos esto APU YEN apagado apagamos APU YEN a ver apagamos APU YEN encendemos la de los motores vamos el APU BLIT AIR la de radio y bueno vamos a seguir ascendiendo o que hay tasa de ascenso 10.000 pies bueno espero que te haya gustado este video si te ha gustado recuerda suscribirse al canal si no lo has hecho y bueno este ha sido 2020 y nos vemos en un próximo video de este juego o de otras categorías como siempre hago así que nos vemos hasta la próxima un próximo video